Hola a todo el mundo, mi nombre es Martín y hoy les traigo una nueva propuesta. Hice un vídeo sobre las compras que hice en el mes de marzo 2018, les dejo por acá el link para que puedan verlo y hubo gente que me preguntó con respecto a este die. Es un die muy grande de la UFAN y nos sirve para hacer este tipo de trabajos. Mi idea es mostrarles cómo se utiliza, vamos a empezar a desmontarlo totalmente, vamos a hacer los cortes y les voy a enseñar cómo hago el montaje total de la caja. Lo primero que les quiero mostrar es que la mayoría de los die de la UFAN por ejemplo vienen todos unidos, todas sus partes vienen unidos por estos pedacitos de metal que se encuentran acá para que las partes no se pierdan a la hora de embalarlos. Nosotros lo que tenemos que hacer es remover del empaque y esto es algo que me gustaría que alguien de la UFAN escuche. No pongan cinta BIFAS tan grande, con unos pedacitos nada más, ya está, no hace falta tanto. Además se arruinan los envases, a mí no me gusta esto. Una vez que lo removimos vamos a tomar cada una de sus partes y las vamos a dividir. Yo me compré un alicate súper chiquitito, muy práctico para tener mis valijas y lo que vamos a hacer es cortar cada una de estas uniones que tiene. Una vez que removí todas las partes internas que en realidad sirven para decoración, lo que voy a hacer es tomar cada una de estas partecitas y remover los pequeños fierritos, los pequeños metales que nos han quedado acá. Listo, ya tengo todas las partes, voy a volver a ubicar todo en su lugar. Nosotros en esta sección tenemos la estructura de la caja. Necesitamos cortar dos para poder hacer la caja completa. Estas partes que se encuentran acá son las que nos sirven para decorar cada una de las caras de la caja. También necesitaríamos dos de estas partes. Y esta partecita que se encuentra acá es la parte de las divisiones internas y de estas podemos cortar la cantidad que nosotros querramos. Depende de la cantidad de divisiones que nosotros querramos hacer, va a ser la cantidad de estas piezas que necesitemos. Ahora lo que voy a hacer es terminar de limpiarlas porque queda adhesivo de la cinta bifaz por acá atrás. Las puedo limpiar tranquilamente con alcohol. Y una vez que termino de hacer la limpieza total, vamos a hacer el montaje de una caja. Ahora vamos a hacer el primer corte de la estructura de la caja. Voy a ubicar, perdón, esto va al revés. Voy a ubicar acá el die y voy a cortar de una forma muy desprolija la parte de papel que necesito. De esta necesito dos, así que vamos a preparar acá el segundo corte de papel. Y ahora voy a tomar los platos. Voy a tomar el A, el C y el B. Recuerden que yo esto lo pongo al revés, siempre digo lo mismo. Y voy a poner el die acá. Lo voy a adherir con cinta washi-type, simplemente para que no se me mueva. Ahí. Y esto lo pongo con el filo para arriba. Generalmente esto se hace al revés. Vamos a cortar. El die viene preparado para hacer los cortes de las solapas, pero no sé si se llega a ver. Acá ya tiene marcado el filo por donde yo voy a plegar. Estas van a ser las solapas. Si las solapas van para afuera, esto debería ir así. Estos son los pliegues que vamos a hacer. Vamos a doblar las dos solapas para afuera, esta parte de la caja hacia adentro y la solapa también para adentro. Ahora vamos a hacer la otra. De esta manera yo tendría las dos partes que forman mi caja. Perdón, esta va al revés. Así. Ahora sí. Vamos a hacer los cortes ahora de las divisiones internas. Estas divisiones también vienen preparadas y yo prefiero doblarlas en forma de zeta, es decir, una solapa va a estar doblado hacia un lado y la otra solapa va a estar doblada hacia el lado opuesto. De esta forma yo me garantizo que cuando esto se mueva, esto quede lo más recto posible. Vamos a preparar la otra. Tengo mis dos divisiones en forma de zeta. Ahora voy a cortar todas estas formas, que son las que decora en la caja, en otro color. Miren el detalle de estos papeles, miren con una puntada todo alrededor, me pareció hermoso esto. Otro detalle importante, que me parece que es muy lindo que lo hayan hecho, dejaron una distancia suficiente en estos bordes para que uno pueda eliminar esto si quisiera. La voy a montar así nomás, no voy a pegar todo esto correctamente, es solamente para que ustedes puedan verlo. No voy a poner adhesivo como pondría normalmente. Una vez que tengo las dos partes terminadas y tengo mis solapas internas terminadas, lo que voy a hacer es montar una parte, no todo completo. Lo que voy a hacer es superponer una pieza con la otra, para que me queden encastrados perfectamente. Y mi truco es pegarlas a la mesa con washi, acá, para que esta parte se pueda levantar. Entonces lo que hago ahora es, en la solapa, colocar adhesivo, y ahora voy a superponer una con la otra. De este lado no voy a hacer lo mismo, lo que voy a hacer ahora es abrir la caja, voy a hacer presión para asegurarme que esto quedó bien pegado y voy a pegar las dos divisiones internas. Vamos ahí con la primera, me fijo, ven que queda alineado, y ven que acá quedan las dos dobladas, y si yo las acuesto quedan así. Vamos a poner adhesivo acá, y lo que voy a hacer es cerrar esta parte, ahí. Ven como va tomando forma y se arma automáticamente. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es cerrar esto, y esta volcarla acá. Entonces vamos a poner adhesivo acá. Cuando cierro esto... Fíjese que la estructura por dentro está perfecta, si yo la encuadro, las dos líneas me quedaron super prolijas, la caja se va a abrir correctamente, y ahí tengo la estructura lista para poder ser guardada en un sobre. Les quiero dejar una recomendación también, hay algo que a mí me gusta, que es dejar una de las solapas sin doblar. Yo en este caso hice la caja así completa para que se pueda abrir para sus cuatro lados, pero muchas veces queda muy lindo que esto sea una pieza completa, así le da soporte. Es decir, cuando yo vea la tarjeta estas tres solapas se van a bajar, pero estas de acá atrás no. Hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya gustado esta forma que tengo yo de armar la caja. Espero que les haya gustado el vídeo, déjenme sus comentarios y nos vemos con una nueva propuesta en un nuevo vídeo.